Esta canción va dedicada, pa' dicha mi tachama Te voy a hablar claro, mi corazón te ama Te llení todo, porque soy un malandrito Te llevo en la moto y alzamos caballitos Estoy un enamorado, y te hablo claro Por ti saco la bicha y suelto un poco de disparo Pa'l aire, escúchala, you're me lazy Yo te quiero es burla, me tienes burla, es crazy Burl de lo que tal, burl de malandrito Contigo yo me entono sin fumarme ni un cachito Yo soy del core, mi amor, y tú de la casita Cuando estemos juntos, tú serás mi malandrita Tú vas a hacer mi jeva, y yo no lo quito Porque lo que soy es burl de malandrito Baja de mi jeva, y yo no lo quito Porque lo que soy es burl de malandrito Hay un poco de esa muro, le sale coquero Contigo yo me siento el criminal de pistolero Y que lo escuche el ampa, estoy burl de enamorado Se lo juro, por los blackberries que yo me he robao ¿Te acuerdas? Nos vimos en la guerra de Miniteca Tú burl de lo coqueta, y yo con un vereta Yo te llevé en mi moto, burl de lo que pago Y hoy vine a decirte que estoy burl enamorado Mi amor, mi cielo, yo soy un caballero De yen y todo, por ti yo siento un painero Y el 14 de febrero, fue nuestro vacilón Saqué la bala del peine, y te hice un corazón Tú bájase mi jeva, y yo no lo quito Porque lo que soy es burl de malandrito Bájase mi jeva, y yo no lo quito Porque lo que soy es burl de malandrito Las pistas nos pateamos por allá, por Castillito En Villa Colombia, con un poco el malandrito Estaba el Wilkinson, y también Yuri Visayra Estaba el niño, el menor, y la lacrita de la guaira Estaba Kare Lástima, y el pana Kare Loco Estaba Oretotón, y también Nari de Chopo Hablé claro, malandrito, ando e inspirado Pa' que esté claro que estoy burl enamorado Ya ve, lo que estoy es burl enamorado Ya ve, de yen y todo, yen y todo Voy a ver, Wilkinson enamorado Y quiero escuchar los malandritos de San Feli De vista al sol, del core, de la amazona Mira, este poco de tiro va pa' usted El que se me da con mi yuli, Lazy Pero qué te pasa, chamo Mira, tengo un estudio, lo que le hiciste al techo Bueno, no sé nada, chamo ¿Qué pasó, pues? Estás en contra del amor, del enviado No, tú lo quieres senda, brúa, chamo Espirado ¡Gracias! ¡Suscríbete!